y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy para el primer contrato vamos a necesitar armas azules y éstas van a ser cuatro armas factory new de la caja globe y seis armas minimalware de la caja fractura el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 60 las probabilidades de ganar serán de un 48% así que este es un contrato que vale la pena ya que es muy barato y tenemos muchísimas probabilidades de ganar profit les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas azules con stat track y éstas van a ser cuatro armas factory new de la caja chroma 3 y seis armas minimalware de la caja prisma el valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares con 70 y las probabilidades de profit serán superiores al 30% siendo la awp a feris la que nos dará 22 dólares de profit y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato también vamos a necesitar armas azules con stat track éstas van a ser cuatro armas factory new de la caja revolver dos armas minimalware de la caja de revolver y cuatro armas minimalware de la caja prisma 2 el valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares con 80 las probabilidades de profit son casi de un 40% pero también tendremos más de un 20% de casi quedarnos igual y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre anda motivos pa los giles pa la gata parte miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party bacaneo vacileo pariseo le perreo con los ojos y poloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego pa lo oscuro le meto así un disimulo pa otra gira que me sumo tu mato dentro del humo y me hace el humo que me fumo me siento el número uno no no